Buenas tardes, mi nombre es Lorena Alamillo, yo trabajo en la Fundación Mier y Pesado, tengo a mi cargo la Residencia Orizaba, soy la directora. Podría compartirles qué es, por ejemplo, lo que más me gusta de la institución es el compartir sus valores, que hablamos el mismo idioma, tanto el patronato como los compañeros del equipo en general, en cuanto a lo que proporcionamos a los adultos mayores, como integridad, responsabilidad, solidaridad, actitud de servicio. El patronato está conformado por gente muy humana que toma de la mano para buscar y lograr la excelencia en nuestros servicios. Tengo un cúmulo de anécdotas memorables, pero podría resumirlo en cuanto a que la vida está llena de grandes momentos. Nosotros ofrecemos y brindamos al adulto mayor calidad y dignidad de vida. Y para llevarlo a cabo, cuento con un grupo de voluntarios que se ofrece a darles diversión, juegos, manualidades, bohemia, cualquier cantidad de actividades, compañía inclusive, pláticas, y esto enriquece mucho todo lo que nosotros le proporcionamos al adulto mayor. Para mí, algo memorable es precisamente eso, poder decir que tenemos a ese grupo, a ese voluntariado que desinteresadamente les ofrece todo ese cariño. Y hoy por hoy, en equipo y con mi querido voluntariado, pues es de las cosas que yo más pudiera agradecer como experiencia trabajando en esta fundación. Es ser parte importante en la etapa definitiva del adulto mayor. Es dejar una huella positiva, una hermosa sensación cada día. Entonces, me siento muy orgullosa de ser parte de él. Agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de poder proporcionar eso. Cariño, atención y ser parte importante en esta etapa del adulto mayor.